Play-Doh, Star, Fish ¿Qué está comiendo? ¡Fish! ¡Fish! ¡Wow! ¡Oh, Aiden, too! ¡Please, no touch on the mouse! ¡No touch on the face! ¡No to close the face! ¡Oh, thank you! ¡Oh, yummy fish! A cookie! A cookie? Ok ¡Oh! ¿Qué más están? ¡Fish! ¡Oh! ¡Wow! ¿Un más? ¿Cuál es el otro? ¿Qué es eso, Lina? ¡Pues baja! ¡Disculpa, guau! ¡Wow! ¡Los wabbles! ¡Horita vienen grandes! ¡Es Comin Big Girl! ¡A ver, cuáles! Música ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¡No! 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 Edi y Emma están dándole agua a los insectos Aiden, vuelve, por favor. Emma, espera a Aiden. Bien, Lina, traes agua a todos los árboles en este parque. Emma le dio agua de beber a las plantas de este parque. Eso está muy bien, ¿cierto? Oh, ¿neces más agua? Creo que eso es sinos. ¿Ves? Sí. ¿Dónde? Ahí está. Ok. Vamos a más agua. Sí. Muy rápido. Aiden, vamos a ir. Aiden, aquí. Ahí. Ahí está. 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 estuvo haciendo mucho sol, ¿cierto Emma? ¿cierto? y eso es muy bonito ponerle agua a las plantas porque ella les da sed, ¿cierto? y Aiden es el ayudante que abre el agua, ¡oh Aiden! ¡estás muy mojado! ¡ah no importa! ¡ok! ¡go ahead! en unos sitios muy apartados, ¡oh! ¡get out there! ¡estú más mosquiros! ¡estos! ¡they eat you! ¡oh god! ¡let's go! ¡fuera de aquí! ¡ahí! ¡tú más mosquiros! ¡tú más! Aiden, ¡this is for your mama! ¡give your mama! ¡sí! ¡I collected for you! ¡oh! ¡está buscando cosas aquí! ¿ah? ¿are you ok? ¡estamos explorando! ¡vamos! ¿qué es eso que está allá? ¡hay que ir pero no tocarlo! ¡vamos a explorarlo! ¡pero no lo toquen! ¡puede ser peligroso! ¡don't touch! ¡maybe it's dangerous! ¡primero vamos a investigar qué es! ¡oh! ¡this is... ¡catcha! ¡vamos a ver para qué sirve! ¿tarta lo va a coger? ¡no! ¡no sé! ¡tal vez es una escultura! ¡ya! ¡bueno! ¡entonces vamos por este camino! ¡vamos! ¡a buscar! ¡están buscando! ¡ya! ¡no! ¡ah! ¡there is one! ¡I can see one there! ¡the number for you! ¡there! ¡sí! ¡corran el nombre catorce! ¡número catorce! ¡oh! ¡el dentario ok! ¡sí! ¡bueno! ¡he encontrado el número once! ¡el número doce! ¡el número trece! ¡y ahora el catorce! ¡ya! ¡ya! ¡ok! ¡I don't see more far away! ¡let's go! ¡we need to back home! ¡un! jardín grande ¡ah! ¡let's go from there! ¡let's go! ¡mama escribe! ¡vamos a buscar más allí! ¡vamos! ¡let's go! ¡están buscando números! ¡los números! ¡ese es el número catorce! ¡the stars! ¡no! ¡están buscando los caballos! ¡Ey ven! ¡ya! ¡ay ven! ¡y ven! ¡ay ven! ¡alcance a Emma! ¡coges! ¡coges! ¡eso! ¡eso! ¡tac caballo pato! ¡y Eden es coming! ¡y Emma! ¡y ven! ¡ay ven! ¡ay ven! ¡ay ven! ¡you ven! ¡let's go! ¡let's go home! ¡let's go! ¡let's go niños!